Amigos, ¿qué tal? Soy Easy Spanty, Easy Deportes, deseándoles lo mejor en este día para toda la gente que nos ve fuera de nuestro país. Nuestro agradecimiento muy especial. Poco a poco estamos siguiendo y estamos levantando nuestra página de Easy Deportes. La verdad que muchas gracias a todos ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. Hablamos de la gran final del torneo guatemalteco. La fiesta ha empezado desde ayer, cuando la gente llegó al banderazo en el hotel de concentración de Los Cremas. Pero vámonos al partido hoy. El conjunto de comunicaciones visitando a Municipal en el Estadio del Trebo, lleno total, completamente de rojo. Pero sorpresa a la que se ha llevado el conjunto escarlata. No pudo en casa y fue derrotado. Y es así, de esta manera, como vemos, una de las jugadas importantes y pasajes del partido. Cuando Leiner García hace veras suyas, deja en el camino a los jugadores de Municipal. Y vean ustedes lo que hace el jugador guatemalteco. Le da un pase, pero hecho con la mano, para que viniera Juan Anango o no. Y así celebrara el conjunto de comunicaciones la victoria en el partido de ida de la gran final en el fútbol guatemalteco. Y todo se define el fin de semana. Por cierto, hablando de celebraciones, hay un jugador que es guatemalteco, que milita en el Necaxa de la Liga MX. Es aficionado del conjunto de comunicaciones. Él lo ha dicho, lo hemos entrevistado. Y es por eso que les vamos a dejar la entrevista con el Chucho López, diciendo que le va a Los Cremas. El jugador que está en Guatemala, que estará jugando la Liga de Naciones. Y que seguramente podrá ser parte del once titular que mande Luis Fernando Tena para los partidos que se vienen en el mes de junio. Les dejamos la entrevista con el Chucho López, que ha dicho que le va a comunicaciones. Pues bien amigos, nos encontramos con Jesús Antonio López. Chucho López, conocido mayormente por todos los aficionados. Chucho, hoy estamos en este evento con Selección Nacional. ¿Cómo te sentís ya de estar a las puertas de esos partidos de selección? Como repito siempre, muy feliz y muy emocionado y ya con muchas ansias de empezar los partidos. Excelente. La presentación de esta elástica nueva que vas a aportar, ¿cómo sentís esta sensación de ya tener estos colores para poder lucirlos con la selección? Nada, muy emocionado. Estaba esperando los partidos ya. Excelente. ¿Tu mensaje para los amigos de Easy Deportes que siempre se conectan tanto en Guatemala, México, Estados Unidos y a lo largo de toda América? Un saludo muy grande y agradecerles por todo el apoyo que me dan y que tengan en claro que los llevo siempre aquí en mi corazón. Chucho, has estado en las semifinales del fútbol guatemalteco. ¿Algún campeón, algún equipo que tengas ya como previsto que puedas decir, este va a salir campeón por tu análisis de juego como jugador profesional? ¿Cómo has visto las semifinales? Muy pasionales y no te lo voy a decir como jugador, te lo voy a decir como aficionado porque yo del equipo que le voy a en Guatemala es a los cremas. Así que espero que dan en los cremas. ¡Gracias!